3, 2, 1, vamos Izquierda 5, derecha 5, ojo izquierda 3, 70 Izquierda 5, derecha 5, 30 Izquierda 5, derecha 4, izquierda 5 Ojo derecha 3, izquierda 6 Derecha 5, izquierda 5, por medio, por dentro, loma, 30 Izquierda 6, derecha 5, se cierra, 30 Izquierda 4, 50 Derecha 5, 50 Ojo, ojo, Fernando, mucho derecha 2K, 70 Ojo más, se bota mucho Derecha 5, sigue Izquierda 6, derecha 5, larga, 30 Izquierda 6, derecha 6 Izquierda 5, derecha 5, izquierda 5, por dentro, loma Derecha 5, ojo izquierda 3, larga Derecha 5, izquierda 6, 30 Izquierda 6, 70 Izquierda 4, 30 Derecha 4, larga, 30 Ojo izquierda 3, 70 Derecha 6, 70 Izquierda 6, por dentro, loma Derecha 5, 70 Ojo, frenando mucho, izquierda 2K Bien Izquierda 6, izquierda 4, 50 Izquierda 6 Derecha 5, por izquierda Derecha 4, 50 Derecha 6, salta, 30 Izquierda 5, 100 Derecha 4, 30 Izquierda 6 Derecha 4, 30 Izquierda 5, 70 Derecha 5, izquierda 5, por dentro, loma 30 Izquierda 6, por dentro, loma 30 Derecha 5, por medio, por dentro Loma Izquierda 5 Ojo, ojo, frenando mucho, derecha 2K Izquierda 6 Derecha 6, por dentro, loma Bien Izquierda 6 Derecha 4 Izquierda 5 Ojo derecha 3, 70 Derecha 5, por dentro, loma Derecha 4, por dentro, loma Izquierda 6, 50 Izquierda 5, izquierda 5, derecha 5, por dentro, loma Izquierda 6, 30 Puente, 70 Ojo, ojo, frenando mucho, izquierda 2K Derecha 5, 30 Izquierda 5, 30 Izquierda 5, tras, 50 Derecha 4, izquierda 4, larga Derecha 5, 30 Loma, 30 Derecha 5, izquierda 4, 70 Ojo, 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 frenando mucho, izquierda 2K Derecha 5 Izquierda 4, 70 Derecha 5 Izquierda 4 Derecha 4 Izquierda 5 Ojo derecha 3 Venga Derecha 5